Vamos a celebrar 20 años del nacimiento de una agrupación de rock importantísima en nuestra historia, que es Candy 66, una banda que surge por allá en el, no sé, 98, 99 y gana el Festival Nuevas Bandas del año 2000. A partir de allí hay toda una historia de crecimiento, de grabación de muchos discos, de viajes internacionales y de impactar sobre una comunidad rockera local, lo que se llama la Comunidad 66. Candy 66, gran banda, queremos celebrar con ellos este próximo fin de semana que es 2 de junio, 2 de junio a las 2 de la tarde en Teatrex El Bosque. Ahí vamos a tener una serie de representantes de lo que llamamos el B-Rock, muchas agrupaciones de pop rock venezolano, haciéndole un tributo a Candy 66 con algunos invitados especiales. En fin, nos estamos esperando por allá, toda la gente de la Fundación Nuevas Bandas y bueno, yo también estoy por ahí, Felipe Salueva, nos vemos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!